Eso es, Edu. Aquí en Villatoro también dicen no a las barracas. Estamos con Sergio Simón, que es el presidente del Consejo de Barrio. Sergio, ¿por qué decís no a las barracas? Porque no solo es por el tema de cercanía de las viviendas, es que también afecta a un punto importante de la carretera que va directo hacia Santander y en esas fechas, a finales de junio, es fatal. Sí, eso es. El tema es que aquí, bueno, esto de las barracas se ha decidido así a última hora, como se está haciendo todo este tema, las quieren poner en el barrio, cerca de las casas, sí, cerca de las salas, pues estamos a menos de 100 metros de ellas. Aparte de ruidos, de las molestias que puedan conllevar estas, el problema aquí serio no es tanto las barracas en sí, sino que es que cortan la nacional, la salida de Burgos hacia Santander. Claro, y estamos hablando de las fiestas de San Pedro, que es a finales de junio, que mucha gente se va de vacaciones, aprovechando que tiene esos días libres. Entonces, claro, eso os supone a vosotros un gran problema. Claro, el problema va a ser que va a pasar lo mismo que pasaba hace 20 años aquí en el barrio, solo estaba esta nacional que pasa por mitad del barrio y va a colapsar, que es lo que ha pasado mientras que no estaba el desvío hecho por debajo toda la vida. Entonces, si ahora cortas ese desvío, vamos a estar esos 15 días, que no vamos a poder entrar en el barrio porque la circulación no nos permite eso, eso, operación salidas en verano, operación regadas, fiestas en Burgos que la gente marcha a los pueblos, fines de semana, en verano que la gente se mueve más, es que no vamos a poder entrar en las casas, nos va a traer toda la circulación aquí al barrio. Vamos, que es un cóctel todo ello. Por eso habéis decidido reuniros aquí en este punto, habéis pedido que se lleven los chalecos reflectantes, como estamos viendo, las linternas y las caceroladas para hacer mucho ruido y decir no rotum. Sí, la idea ahora es dar un paseito y pues eso. Claro, si empezamos a pasear por la carretera, lo que va a pasar es que esa carretera va a colapsar. Empezamos a pasar por los pasos de peatones y no va a poder pasar nadie. Esto es lo mismo que va a pasar en las fiestas de... mientras que las barracas estén ahí, es lo mismo que nos va a pasar a nosotros en nuestro barrio, es lo que vamos a sufrir esos 10, 15 días. Es que antes, cuando no estaba hecho ese desvío, se tardaba, en esos momentos, se tardaba entre 90 y 25 minutos en subir desde el núcleo urbano de Burgos hasta aquí. Son tres kilómetros. Es que es una barbaridad. ¿Habéis hablado ya con el ayuntamiento? ¿Qué os han dicho? Nos han comentado que como salía el tema rebotado de Fuentecillas, pues que había que ponerlo en algún lado. Nos han dicho que lo que iban a cortar es toda esa calle y ahora tenemos una reunión el lunes en la que me imagino que nos dirán cuál es la situación o realmente dónde las quieren poner. ¿Tenéis esperanzas de que, al igual que pasó en Fuentecillas, que al final no se han puesto ahí las barracas, en vuestro caso, ¿tenéis esperanza de que definitivamente sea un no en Villatoro? No, si realmente que las barracas... A ver, hay gente que prefiere que no estén. No van a traer nada positivo al barrio, por así decirlo. Pero la gente en general no está tan en contra de que las barracas estén separadas y de que no nos corten la carretera con ellas. O sea, estamos dispuestos a comernos ese marrón por el resto de Burgos para que haya barracas después de dos años, para que la gente que vive de ello pueda trabajar, para que los chavales puedan ir a las barracas. Pero, hombre, no hay. ¿Y estaríais dispuestos a que viniera aquí el alcalde a hablar con vosotros? Acercar aquí a Villatoro. Con este tema puede venir cuando quiera, porque a fin de cuentas el centro cultural del ayuntamiento puede usarlo para lo que mejor le plazca. El tema es que en Fuentecillas sí que ha ido y aquí, por lo visto, como salió escaldado de ahí, no ha querido venir. Prefiere reunirse con eso. Vamos a ir cinco representantes de las asociaciones del barrio y a ver qué es lo que nos cuenta. Como decías, a ver si definitivamente es un no a las barracas. Recordamos, sería de manera temporal, pero, claro, tampoco se especifican de cuántos años estamos hablando. Es que en Burgos ya sabemos que el tener las barracas temporalmente en un sitio son 18 años, como en la hora de llorar. Claro, que lo de temporal, temporal, es un poco subjetivo. Temporal, muy subjetivamente. No estamos hablando de que van a hacer, no han hecho en 20 años un parque ferial, porque nadie, ningún político ha tenido o cabeza o valor para meterse en ese embolado. ¿Qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener todos los años la misma historia. Entonces, estamos tratando de luchar porque no se hay. ¿Qué es eso? Que las separen un poco, que no nos revienten en el barrio esos quince días. Sergio, échame una mano. Más o menos, ¿cuánta gente calcula que podemos tener? ¿Cuántos vecinos? Pues aquí estaremos cien personas, supongo, ¿no? Más o menos. Desde luego estábamos antes, hemos llegado sobre las siete de la tarde y estábamos, verdad, expectantes a ver qué respuesta tenía el barrio. ¿Contento con la respuesta del barrio? ¿Qué te parece? Hombre, ahora creo que la pelota está en el tejado del alcalde, que es el que desde el principio debería haber pensado un sitio serio y bien ubicado y bien acondicionado para poner las barracas y que haya recinto ferial o que haya barracas, por lo menos, en las fiestas de Burgos. Yo eso no lo puedo decidir. Eso no es una decisión que me competa a mí. Bueno, la idea que tenéis ahora, os vais a quedar, vamos ahora aquí a ver todas las pancartas que tenemos, barracas, ¿no? Barracas fuera de Villa Toro. Aquí tenemos a estas chicas que están aquí como unas valientes, a pesar que hace frío, de verdad, hace mucho frío, pero vosotras aquí sujetando la pancarta. Sí, sí, por lo que haga por el pueblo, lo que haga falta por el pueblo. Las barracas, aquí nos lo decís muy claro al alcalde, no te preocupes, que estás medio tapada, estás muy camuflada. Barracas aquí, no queremos barracas aquí. Claro, como hablábamos con Sergio, que por un lado, no sé si os preocupa más el tema de los ruidos, lógicamente, tienen las barracas o ese punto que, claro, que va directo a Santander y que pasa, claro, que va a haber mucho lío. Ay, que le da mucha vergüenza, no pasa nada. Vamos a volver con Sergio. Bueno, aquí están con la cacerola, compañeros, haciendo bien de ruido, como habíamos prometido, y esperando que, al final, a ver si el Ayuntamiento de Burgos decide trasladar las barracas, por no sabemos a dónde, pero tenemos que decir que esta tarde, también media hora antes, más o menos, sobre las 7 de la tarde, en el barrio de Parralillos, también ha habido lugar una concentración de vecinos, porque allí es donde quieren ubicar el recinto permanente, el recinto serial permanente. Claro, eso de cara a unos cuantos años, pero también se han manifestado para decirnos.